Con la presencia de Fernando del Paso, Rosa Beltrán y Elmer Mendoza, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara rindió un homenaje al escritor Juan Rulfo en el centenario de su natalicio. En la mesa titulada De todos modos te llamas Juan, Fernando del Paso recordó que fue él el encargado de anunciar la muerte del autor de Pedro Páramo, al tiempo que se escuchó un audio con la voz de Rulfo y del Paso recitando un par de cuentos del primero. El autor de Noticias del Imperio calificó a Rulfo como una enciclopedia andante, al que conocía como nadie la novela mexicana, un verdadero experto. Marisol Schulz, directora del festejo literario, se refirió a Rulfo como el más universal de los escritores jaliscienses y cuya figura, memoria y letras han estado presentes en cada edición de la FIL de Guadalajara desde el inicio y no en vano. El auditorio principal de la feria lleva su nombre como un homenaje permanente. En su oportunidad, Rosa Beltrán reflexionó sobre el porqué Rulfo es el autor mexicano sobre el que más se ha escrito desde ensayos y tesis sobre su obra y vida. Gonzalo Celorio, moderador de la mesa, destacó que el escritor jalisciense fue un parteaguas en la historia de la literatura hispanoamericana. Con este evento, la FIL de Guadalajara cierra los numerosos homenajes en México, como en diversas partes del mundo, que se han llevado a cabo para conmemorar el primer centenario del nacimiento de Rulfo. Perdóname Juan, perdóname si no te escribí nunca, pero como me habían dicho que tú jamás contestabas una carta, pues yo dije entonces, ¿para qué le escribo? Y ahora me arrepiento, me arrepiento Juan, ahora quisiera que tú hubieras tenido varias cartas mías, aunque yo no tuviera ninguna tuña.